Elior presenta, misión noche de bruja, let's go Bienvenidos nacidos de la ceniza Nuevos nacidos, como los han tratado los viejos Muy mal, muy mal ¿Cómo consigue los trajes? A mi me está tratando mi culero En general Si no lo recuerdan, en este pueblo existimos muchas brujas Y una vez al año celebramos la noche de brujas Por eso es un honor que estén aquí Veo que vienen vestidos para la ocasión Pasen, comenzaremos con un concurso de disfraces Mierda Adelante chicos, adelante Vamos, vamos, vamos Comen sus lugares Con permiso, con permiso Comenzaremos con la competencia de disfraces ¿Quién quiere ser el primero? Bueno, pues voy yo Ya de una vez, ya estoy hasta adelante Yo no sé qué hacer Buenas noches aventureros Como pueden ver Yo vengo disfrazado Del héroe más grande Mejor amigo de Ascorpios No, no soy Dumbledore Pero si donde aprovechó Que además de Halloween celebramos días de muertos Yo con mi gran arcoespada Luché contra el Lich King El Lich King asesinó a mi amada Merin Y yo, con esta pala que tengo en la mano Solamente con esta pala Destruí un monte y creé una ciudad En su nombre llamada Merin Es competencia Fuera de no te atras, mijo Ten una flor Ya me voy, muchas gracias Espero les haya gustado Con permiso Sí, muy bonito, muy bonito ¿Qué pasa el siguiente? Que no tenemos toda la noche Ahí va el bizco Bizcocho ¿Para dónde ver? Y con ustedes No ¿Para dónde ver? No La verdad me robaron Me costó 450 de oro Pero aquí estamos ¿Tienes el diente chueco también? Va con tus ojos Vaya estafa Pero muy bonito, mijo Muchas gracias ¿Quién es el siguiente? Venga, Samsung Voy yo Adelante, Samsung ¿Se me escucha? Sí, sí, sí Te escuchamos Hola Yo, yo, yo Yo soy yo Quackity Yo Voten por Quackity Voten por Quackity ¿Qué tal van las nevadas? El que se ríe le gusta el pito Qué buena referencia Let's go Siéntate Bravo Ya gané Ya gané Ay, qué bonito, mijo Me gusta su disfraz de emoji Venga, Karol La magia del disfraz Está diferente Tan, tan, tan A la, mai Un besito, Anes Besito Debe ser puso raro Debe ser puso raro Con esa bocota besos a tu mami Ay, qué bonita mujer ¿Verdad que sí? Se parece a mi ex A las brujas les gustan las mujeres, eh Qué buen disfraz Bravo, bravo Bye ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Te emperas Te emperas Te emperas Vamos Ay, tú ya habías pasado Sí, tú ya habías pasado Te emperas Te toca Eh, je, je ¿Sí? Nice A ver, mijo Dios, su disfraz Eh, mi disfraz se trata de la ¿De qué? De la muerte No escucho ¿Qué pasó? Él se disfrazó de la muerte La muerte Cuidado ¡Cuidado! ¡Pero rizo! ¡Pero rizo! ¡Pero rizo! ¡Pero rizo! ¡Pero rizo! ¡Pero rizo! La muerte ya demás mata Le queda muy bien ese disfraz, eh Eso es meterse en el papel ¡Bravo! Vamos, mafe, juan Vamos, vamos Juntos, juntos Deja que nos anuncie Deja que nos anuncie el acné ¡Vamos, Juan y Mafe! ¡Muchas suerte! ¡Buenas, buenas! ¿Van a bailar, verdad? ¡Buenas! Venimos de... Una señora trajeada y yo de mails ¡Oh! Me quito mi capa, me quito mi capa Ven bien, ven bien ¿Le quitas tu capa? ¡Ya, le estoy viendo todo! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Ay, me olvidó esa parte! ¡A otra vuelta, a otra vuelta! ¡Saca tu catalejo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah, fue un error, fue un error, fue un error! ¡Muchas pedo ahí! ¡Un twerk, un twerk! ¡Ay, qué es eso! ¡Mis ojos! ¡Ah, se me sale un huevo! ¡No! ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo? Desde cuando esto pasó de ser un evento de Halloween a uno de Street Fist ¡Bien, bien! ¡Qué buenos trajes, eh! Me gustó más lo del huevo Se veía muy real ¡Ah, sí, sí! ¡Venga, Lance! ¿Cómo que se veía muy real? Yo lo vi muy real ¡Lalala, lalala, 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 lalala! ¿Tú de qué vas, Lance? ¡Estás muy pálido, amigo! ¿Estás bien? ¡Otre muy lindo! ¡Eh, le copió al Quackity! ¿Estás bien, Lance? ¿Por qué se me quedó viendo? No, no, hola ¡Vengan! ¡Miren! Hoy vengo con un traje doble ¡Ese traje hax! ¡Estrampa, estrapa! ¡Qué trampa! ¡Es una ilusión! ¡Estrampa! ¡Hoy vengo vestido de... ¡Agradezco! Cuéntales a los nuevos ¿Quiénes agradezco? Creo que no lo conocen ¡Ah, claro! Como todos saben Nosotros somos encarnaciones De vidas pasadas De... De héroes Que han vivido por mucho tiempo Antes eran los héroes legendarios Y mi disfraz es de uno de ellos ¡Bien! Pero a mi propia versión Porque tengo mi armadura Pero a la vez estoy vestido de él ¡Eh, bravo, bravo! Muy bien Una vuelta, una vuelta ¡Uuuh! ¡Eh, eh, eh! ¡Otre molle! Son hermanos, ¿no? No, hombre No sabe apreciar a Agnes El gran esfuerzo ¡Muy bien! ¿Por quién votan como ganador, amigos? Decidiremos esto Sí, 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 sí Como una democracia Una norcoreal Mentira, les daría unos libros Y ustedes tendrán que votar ¡Excelente! ¿Después de eso Me devolverán los libros? Tengo que meter el cuerpo, quito ¿Lo tengo que firmar? ¡Tiren en la tolva del escenario! Muchas gracias, Agnes ¿Lo firmo o no? Laris Yo ya lo firmé La verdad Dios Igual se escribe ahí Mi voto El voto puede ser público O misterioso No importa Como que te trabaste un poquito, Agnes, ¿eh? Está elaborado, ¿no? Para ver al ganador Oigan, chicos Ya les conté Antes todo esto era monte Sí, señor Y lo quité con esta pala Es una flor Yo antes era como tú Pero más guapo Tengo los resultados Aquí mismo, en el coño El ganador El ganador El ganador Se trabó ¿Quién le pegue? El ganador se ha anunciado al final del evento No ¡Más en la tolva del año! ¡Más en la tolva del año! Destrábenla, destrábenla ¿Qué está haciendo mi onda? Amigos míos Síganme Vamos ¿Ya llegamos, Agnes? ¿Qué es esto? Entren a la base del arbol Vamos, vamos, a ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Nana, solo a ti te paro bolas Cada vez que tú me llamas Yo te apago mi consola